Desde hace mucho tiempo se sospecha que en esta época moderna los niños han convertido en importantes decisores a la hora de comprar e influyen mucho en el presupuesto familiar, ya sea por sus compras directas o por las recomendaciones de lo que aprenden en la televisión o con sus amigos. Esta vez la empresa Data Analysis de encuestas e investigaciones de mercado ha dado en el clavo, ha cuantificado, ha echado números para saber cuál es el verdadero poder de compra de este segmento de la población. Los niños responden por más de 4 mil millones de bolívares cada año en lo que se mueve en el comercio venezolano. Esta cifra representa el 18% de lo que paga cada año el país en deuda externa, solo para tener una referencia. Vamos a conocer detalles de este estudio de mercado hecho por Data Analysis en una entrevista con Larian Hernández, responsable de la investigación. Tradicionalmente se esperaba que los niños compraran en chucherías, en juguetes y lo que sabemos es que ahora como los niños disponen de dinero, bien sea porque es a través de las mesas de los padres o incluso regalos que les dan los familiares, están invirtiendo en chucherías, en algunos alimentos en el supermercado, que ahora podemos hablar de eso, pero también en tecnología, porque ahora los niños son capaces de decidir, de ahorrar y decidir qué artículos tecnológicos, por ejemplo teléfonos o consolas de videojuego pueden adquirir. El gasto es de 1.600 millones anuales en compra directa, es decir, la capacidad que los niños tienen para comprar directamente artículos o productos y va por encima de 2.500 millones anuales de influencia en los padres para que les compren artículos o productos. Más o menos entre el 60 y 70% de los niños están acompañando a los padres a las compras, bien sea las compras, por supuesto casi el 80% los acompaña al supermercado, pero también los acompañan a los centros comerciales, a comprar ropa, a comprar otros artículos. Evidentemente al estar más expuestos a los productos, pues ellos también piden cosas y están solicitando productos, sobre todo en el supermercado es donde está más claro, hay casi un 67% de influencia en la compra de productos del supermercado. Entonces claro, desde el momento en que los padres colocan a los niños en los carritos al supermercado, desde ese mismo momento ellos comienzan a conocer cuáles son las marcas que compran los padres, cuáles son los productos que compran los padres. La publicidad también ha hecho un esfuerzo importante en que los niños estén informados acerca de los diferentes productos. Entonces claro, en esa medida los niños piden más y no solamente piden, piden marcas específicas y reconocen esas marcas y son capaces de decir si quieren o no un producto determinado, dependiendo de la experiencia previa que hayan tenido con un producto o con una marca específica. Entonces en esa medida ha habido una mayor influencia de los niños en la compra porque piden. Y además los padres también son complacientes, es decir, el hecho de que, y lo vemos, sobre todo que los padres no pueden pasar mucho tiempo con los hijos, entonces la compra y sobre todo el supermercado se convierte en un espacio familiar, es decir, van todos juntos al supermercado. Y a través de la compra de productos también viene la complacencia, es decir, los padres quieren complacer a sus hijos en las cosas que piden y son capaces de hacer sacrificios importantes de dinero para que puedan darle lo que ellos quieren. El dinero que manejan los niños es mayor porque se suma la mesa a los regalos que pueden ser bien de padres o de familiares, sobre todo en eventos especiales como pueden ser cumpleaños, navidad, día del niño y eso hace que el monto que ellos manejan sea mayor, pero en promedio es 148 bolívares mensuales de la mesada que reciben de los padres. En los últimos cinco años los pequeños de la casa han duplicado su capacidad de influencia en el mercado, ya sea a través de compras directas o a través de recomendaciones que le hacen a los mayores cuando van al lavasto o al supermercado. Esto nos trae una reflexión importante, la necesidad de mejorar la educación financiera y de consumo en el hogar, de crear individuos más conscientes como consumidores para que no pongan en riesgo su patrimonio familiar ni su futuro aprendiendo desde pequeños la mejor administración del dinero. Con estos mensajes llegamos hoy al final de El Mundo Economía y Negocios por Globovisión. Pero siga con nosotros a través de las redes sociales del mundo.com.be, del Twitter, del Facebook y del diario El Mundo Economía y Negocios que circula en todo el país de lunes a viernes y que este fin de semana trae gratuitamente la revista Clímax. Infórmese, busque la mejor información para decidir su vida, porque la economía es un asunto personal. Hasta pronto.